Y hablando precisamente de este tema, comenzó ya la aplicación de la vacuna anti-COVID para los mayores de 18 años, esto en 29 municipios del estado de Jalisco. Uno de ellos es Chapala, donde, por cierto, hicieron largas filas para poder recibir este biológico. Ahora tocó el turno a mayores de 18 años de edad. Desde muy temprano, los interesados en aplicarse la vacuna contra el coronavirus llegaron. Desde muy temprano, cientos de jóvenes acudieron al Instituto Tecnológico Superior de Chapala para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Hicieron la fila con la documentación necesaria. Realmente las vacunas son algo seguro. Es algo que ha mantenido al mundo a salvo durante muchos años y que ha eliminado muchísimas enfermedades. Entonces, es muy importante vacunarnos y las vacunas salvan vidas. ¿A qué hora llegó? Pues ya tengo como una hora y media. ¿Y había gente? Sí, ya la fila estaba hacia aquel lado. Sí, ahorita ya caminamos como la mitad de lo de la fila. A las seis y media y llegamos aquí como a las ocho, ¿verdad? Sí, sí, bastante ratito, pero está fluida la fila. Correcto. Mi estimado, ¿cuántos años tienes tú? 22. ¿22? ¿Nervioso o no? Tranquilo, todo tranquilo. ¿No te da miedo ni el piquiti tampoco? Nada, 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 nada. Jóvenes y no tan jóvenes acudieron a aplicarse la vacuna que está disponible para mayores de 18 años de edad en 29 municipios. Este grupo todavía no está vacunado, es decir, todavía no le corresponde la vacunación de acuerdo al plan nacional. Es por eso que se hizo la solicitud desde el gobierno del estado para que se pudiera fortalecer este grupo de 18 y más en ciertos municipios donde nosotros estamos observando un incremento muy importante de cáncer. La idea es contener los contagios en los jóvenes, que son el grupo de la población que en las últimas semanas mostró un incremento en cuanto a contagios. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.